Bienvenidos a la segunda parte del chisme sumo, gracias por estar aquí, gracias por no dejarme y apoyarme. Así que rápidamente continuamos con... ¡Que lo voy a extrañar! ¿Saben qué pasa? El Rod Contreras también está ahí tirando aires. Le dice a Lionfer, dame esos tenis, que están bacanes, están bacanes. Y Lionfer le dice, te los presto, güey. Aquí me había etiquetado la amiga Neira Borjoques, que dice que es su cumpleaños, ¡feliz cumpleaños! Y como les dije, el Rod anda ahí con el Baby Yoda también en brazos. Yo no sé, mano. Pero yo te voy a decir algo, Rod, porque tu hermana, tu hermana, o sea, la tuya, no las manas, sino tu hermana, no puso un gesto tan bonito cuando le preguntaron si a Lionfer podría ser su cuñada. ¿Quieres a Lionfer como cuñada? ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo? ¿Por qué tengo que elegir yo? Si se tratara de elegir a mis cuñadas, no, hombre, no, hombre. Es que al parecer, yo creo que no le caen las novias, o sea, en general. ¿Quién fue tu cuñada que te cayó bien? Oficiales solamente he tenido dos cuñadas. Entonces, no puedo... ¿Cómo? ¿Cómo opinar? ¿Cuál de los de tus novios de Rod te cayó bien? Ninguna. Y tampoco le gustan como los chipeos. Dicen que, o sea, no. ¿Qué opinas de que meten a Rod en chipeos que no son reales? ¿Qué puedo opinar? Pues no son reales. Entonces, pues no. Ya cuando sea real, ya lo van a tomar como de que... ¡Ay, eres un puto! ¿Por qué andas con una, con otra y con otra? Pero es que todo lo inventan ustedes. Amigos puede tener cualquiera. Amigos con derecho también. Entonces, no sé. Karol Treras es real. ¿Por qué lo quieren hacer real? Como por qué o para qué. ¿Qué ganan o qué? Entonces, ha explicado de una y mil maneras que son los mejores amigos del mundo. Y me consola. Pero sí le cae bien la Karol. La verdad, muy bien. Es como... De las amigas de mi hermano que ha traído a la casa a las personas, que ha traído aquí a la casa es como con la que más... He tenido como la comunicación, la llevadera, a agarrar la cura y ese tipo de cosas. Es la única. De ahí en fuera... Nadie. Bueno, es que en realidad ella no tendría por qué elegir nada. El que elige es Rod con quién estar. Ella es solo su hermana. Y fue sincera con el público, pero al público no le gustó nadita las respuestas. Así que empezaron con el hate. Ella dice algo, pero sus expresiones dicen otra cosa. Yo creo que sí la quería. Ustedes usan todo a su conveniencia. Está cortado en varias partes. Pero no por eso quiere decir que la quiero como cuñada. O sea, no la quiere en manos. Ella no es la primera vez que habla mal de las niñas que están con Rod. A Domelipa siempre le tira. Qué bajo que haga eso. Es la primera vez que respondo sus preguntas. Por eso mismo no lo hacía. Y qué pereza que todo lo utilicen a su conveniencia. Ahora todo tiene sentido. Lo busca fama y busca polémica. Viene de familia. Me sorprende que no sepas y opines. Quiere fans. Jamás. No hables. No opines. Ay no. ¿Qué tiene que ver eso? Que quiera público. Al que diga sus opiniones. Pues amigos, no se pasen. No todo es eso. No todo es eso en esa vida. Lo que sí siguió respondiendo. Me sorprende que responda cosas que muchos no han querido hablar. Por ejemplo, le preguntan. ¿Qué piensas? Porque la gente dice que Rod es gay. ¿Qué opinas de que dicen que Rod es gay? Si lo es. ¿En qué les afecta? O sea, pueden decir lo que quieran. O sea. La envidia hace que la gente opine sin conocer a las personas. Entonces, pues. ¿Qué se puede esperar de los haters? O sea. Las personas que en verdad lo conocen. Siento que no van a ser haters. La neta. Y si empiezan a hablar. Como ciertas personas que he conocido. Que uno les brinda la confianza. Los invitan a la casa. Y después no andan hablando. Es por envidia. O sea. La envidia es fea, plebes. No hagan eso. Y el Rod, pues. Por su parte. Estaba con sus amiguis. Y sus amiguis también se pasaron de lanza. Están ahí hablando. Saben que están en el vivo. ¿Vos saben que la gente graba? Y le mencionan a la Domelipa. ¿Sabes a quién extraña a Rod? Está conmigo realmente. A Domelipa. A tu mamá. Cállate. Ay, no. Dijo un nombre. Dijo un nombre prohibido, Rod. Rod extraña a Domelipa. Ya. Él tuvo que cortar mejor definitivamente el en vivo. Ahí sí lo apoyo porque no tenía nada que ver. Y eso sí, siguen con los comentarios con la Karol. Te amo, eres el amor de mi vida. Tú también le dicen. No, yo no sé, Karol. Yo no sé porque yo ya te vi con el César ahí en el otro video. Igual, les perdonó a sus amiguitos y salieron a bailar porque sin baile no es el Rod Contreras. Y le estaban tirando al Rod Nozain. Porque se le ocurre cantar el himno de la Kenya Oz, pues de su Rose. Y a la gente no le gustó nadita. Es más, todavía se empeoró la cosa porque la Kenya le pone lindo mi Rod. Y peor, ahí se le siguieron tirando encima al Rod. Cuando él ya había dicho abiertamente que es fan de Jukilop. O sea, que prefiere Jukilop. Lo dijo en un en vivo. Pero que también es amigo de Kenya. O sea, no hay problemas. Y ahí anda poniéndole likes. Por ejemplo, a este comentario. Mi crush Rod y Domelipa. Like. Pero también le pone a uno de Ian Fair. Mi patrón, Ian Fair. Like. Por su parte, la Dome está celosa. Celosía con su deco. Cuando este le tira la playera a otra chica. Estoy buscando a la morra a la que le dio la playera. Solo para platicar. Es broma, amigos. Es broma. Ellos están muy bien. Ellos hacen live todos los días. Hola, mom. Hola, ¿cómo estás? Es más, no se dejan para nada. La Dome sigue haciendo sus TikToks. Y el Leco ahí viéndola. Están inseparables. Y otros que también les llegó el amor y están inseparables. Es la Nacha con el Kevlex. El goloso del salón. Vamos a probar el pedo. Pero si te gusto yo. ¿Qué nos pone el Kevlex? ¿Adivinan quién se casa hoy? Yo dije, ya se casa el Kevlex en la playa. No nos avisó. Pero ya no importa. La Nacha pone el anillito. Y estaban caminando juntos al altar. Y no, no eran ellos. Lo bueno es que no se casan. Pero tienen citas románticas. Estas parejas están inseparables. Pasamos a la sección. La bronca sigue, amigos. Sigue y se prendió esto. Resulta que la cosa no quedó solo en el robacarteras. La Diana de Narume no se iba a dejar. ¿A mí me tachaste de robacarteras? Ahora yo te respondo, mano. Acabas de salir en el Live Week. Y tu caminata no me pareció. Yo camino mejor que tú, dice. Así que lo imitó caminando. Y puso yo camino top. Y no se quedó ahí porque puso la canción del cutuplá, cutuplá. O sea, más directo no puede ser. La gente le puso, ay, cómo caer bien en 15 segundos. La gente que está contra Kuno estaba sorprendido y enamorado de la Diana con lo que acababa de hacer. Y es más, puso otro TikTok donde decía cada día brillo más. Porque sabes que Kuno habla siempre de los brillos y brillos. Todo iba directo a él. Y sin roche, no se quería esconder. Entonces el Kuno también dijo, ok, ok. Hizo un TikTok donde dijo que era como el más polémico, el que estaba en tendencia, el más viral. Que se iba rumbo al 2022. Pero en la descripción pone. Me faltó el más robado, pero la necesidad de atención y números de la otra persona me tiene muy preocupado por su salud mental. Yo publiqué ese video en TikTok. Y me decían en los comentarios, pero si a ella no le gusta la polémica. Qué raro, ¿no? Sí, yo me acuerdo que dijo eso. Y no quedó ahí la cosa. Porque le preguntaron a la relacionista pública de la agencia donde trabajaba Diana con Kuno. Y ella prácticamente dijo que la sacaron. Tarea está. Rápidamente nada más para aclarar que ella no dejó la agencia, sino que la curruran de la agencia por irresponsable, por impuntuar, porque no se contestaba a su celular, porque nunca entregaba tiempo a las campañas. Y porque se la pasaba compártense con uno y con otras tics-tics-talkers. Además, dijo que no respeta nada, o sea, no respetaba a nadie. Sí, entonces, claro, creo que nunca respeta como lo que los demás hacen, como que para ella lo que los demás hacen nunca es suficiente. Y solamente ella hace las cosas bien y no se fica en que los demás también están trabajando y creo que no tienen que hacer mucho esfuerzo. Porque para ella nada más lo que ella hace y el esfuerzo que ella hace es también difícil y lo que vale. Y no ve todo lo que los demás hacen por ella, no es agradecida con los demás, no respeta el trabajo de los demás y el tiempo de las demás personas. Eso sí me parece feo. Que te den la oportunidad y no la sepas aprovechar. Y bueno, ese fue todo el temita con Diana, con Kuno. Y seguro se van a seguir peleando. Yo espero que sí. ¿Ustedes sabían que Mitch ya pasó a Kuno en seguidores? Hay una diferencia de 100.000 seguidores, pero parece que la Mitch se va para el cielo. Kuno, mijo, muévete. Bueno, sí se está moviendo porque ha sacado nueva canción, se llama Mira qué perra soy. Hasta hizo un trend. Todavía no está el video de YouTube, o sea, no hay videoclip, pero bueno. A mí, la verdad, esta canción no me agrada, no me llama a bailar, pero tal vez a algunos de ustedes sí les gusta la canción. Está en YouTube solamente como audio, así que pueden ir a escucharlo. Pasamos a la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Oigan, la Darian con la Marian están en New York, ¿ya? Le están pasando cool, pero lo más cool que he visto son sus looks y aparte las fotos que están haciendo. ¡Suscríbete al canal! Yo lo que voy a hacer, ya lo he decidido. Irme a copiar todas las poses que hace la Darian para mis fotos. Además que la están pasando cool, mira, vieron a New York por los aires y todo. ¡Lista, lista! ¡Ay, qué miedo! A Naim le estaban pregunte y pregunte por qué no había ido el cumpleaños de la mar. Chavales, basta de preguntarme por qué no he ido a ningún sitio, por qué no he ido. Vosotros preguntaros por qué no vais vosotros a un cumpleaños, a lo mejor. ¿Por qué no vais? Imaginadlo. Bueno, a lo mejor porque no te han invitado, ¿no? Pues ya está, brother, pero no tiene nada de malo, tío. Es simplemente que para dos personas superar una relación pues no pueden verse, ¿sabes? Y ya está. Y pues yo la verdad, yo no voy a mentir, yo sí tenía ganas de ir, pero pues no es lo mejor para ninguno de los dos, ¿sabes? Y ya está. Y los dos tenemos que superar esta etapa, aunque nos duela y aunque hayamos vivido cosas muy buenas juntos. Pero bueno, a veces esto no lo decido yo ni lo decide ella, ¿sabes? Después que se enojó un poco, dijo, voy a explicar la situación, amigos. Yo, pues, quiero estar a la mía, ¿sabes? Y yo ahora debe ser feo que en tu cumple de repente lo que se fija en la gente es que yo no he ido. Y a mí me da, me sabe mal por ella en ese sentido, ¿sabes? Que tenga que estar aguantando a mi fandom o a la gente que le diga. Y yo lo entiendo y yo sé que a veces pues se me ve el dolor o tal y la gente como me ve dolido, asocia que es su culpa y no, tío, la culpa no la tiene. La culpa pues es de dos personas que pues, tío, ya no sé, pero no siguen juntos y ya está. Y se tienen que olvidar, pero es que ahí no se tiene que meter. Meter nadie, nunca. Nunca, tío. Ni los fans, ni la madre de uno, ni el padre del otro. La relación, cuando son de mayores de edad, son de ellos, ¿sabes? Y pues hay que intentar apoyar y no hacer más difícil las cosas. Y bueno, pues yo pido perdón si en algún momento, por verme triste, mi fandom le ha hecho daño a ella, tal. Lo pido, pido perdón. Pero bueno, pues sí, pues estoy dolido, tío, pues me duele. Pues claro, pues como a todos vosotros, ¿sabes? No es fácil. Y ya. Y Mar había colocado una foto en Twitter donde decía, me faltas. Y luego, venga, el que venga, solo te veo a ti. Eso habían puesto. ¿Lo extrañará? Bueno, por el momento están colaboraciones nada más. Porque ya lo estaban shippeando con el Boggy que estaba colaborando. O con Daker que estaba colaborando. Y no, son... O sea, ella pone adoro, pone que le gusta la colaboración. No que adora, que quiere ser pareja. Y por ahí también le cae su hate diciendo de que dejó a Naim en el momento más crítico cuando la estaba pasando mal. Por otra parte, pues, Ralph se casó. No, no se casó. Se casó a la hermana. Así que él fue y sacó los pasos prohibidos, recontra prohibidos. De verdad, jamás esperé que Ralph bailara de esa manera y que fuera tan divertido. Porque se le nota, se le nota lo bien que están pasando ahí con la hermana. A Amaranta le pone la poderosa porque él es el poderoso. Entonces ya son pareja de todas maneras definitivamente. Y como Amaranta sube de viaje, él estuvo de tóxico. Así lo pone él. En su en vivo. Junto a Nicole. Mira Ralph, ando aquí de tóxico. Tóxico. Yo me imaginé que en cualquier momento iba a salir. Los autos son los que no están conectados. Te queremos mucho Ralph, te extrañamos. Yo te dije Ralph. Hubiera sido hermoso que estuviera aquí con nosotros, cabroncito. Yo lo invité. Pero no quiso. Como no se comporta bien. Puesto casi. Puesto casi. Sí, justo casi. Seguro para la próxima ya viajan en pareja. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias a la gente que está aquí. Siempre en los comentarios. Muchas gracias a la gente que me sigue en TikTok. Y también tengo mis otros canales. No se olviden. Están aquí abajo en la descripción. Pueden ir a darle like. Así. Así porque sí. Ya saben. Pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sé que me da vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos. Adiós.